Hola amigos, aquí con nosotros de la Autonomía, un programa de Chisari, en su décima temporada, por lo que da la neutra, el programa de la Autonomía, que hacemos para los informales notos y preparadores de la categoría más grande de la República de la República. Hola, soy el fanático de Gordo. Hola, 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 ¿cómo están todos aquí con los acordos de NAFTA? Y veo que estamos en duplex. Maravilloso. ¿Cómo no cambio esto? ¿Eh? Andrómeda, ¿se escucha? ¿Dos veces? ¿Dos veces se escucha? Ah, maravilloso. Ahora sí. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí comienza con los de NAFTA. Claro, me salí por el audio, el audio por los parlantes. Tendría que... No. Vamos a esperar un cachito. Vamos a ver un cachito. Esperamos un cachito. No. Este, vamos a volver acá. Hola, 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 hola. Hola, hola. Esperá. Hola, hola, hola. Ya vuelvo, ¿eh? Hola, hola. ¿Se escucha? Ya vuelvo, ya vuelvo. Hola, 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 hola. hola, ¿se escucha? ¿me escucha Andrómeda? Fue CL, dígame bueno, ahí entonces estamos ya solucionamos un problema vamos de a poco, vamos de a poco vamos a entrar al estudio, estamos acá estamos acá acá estamos acá estamos ahora sí me escuchan claro, me sale el sonido acá, bueno, no importa no importa, no importa bueno, señores ¿ves? me sale programa número 553 de gordos de nada ¿va saliendo bien? ¿sí? bueno ¿te querés jubilar? hoy vamos a tener al recordman que moderno, ¿no? Nico Bitturro ostenta el record nacional con su gol le voy a contar qué bronca que me da la reveresta qué bronca me da bueno, voy a ver como hago bueno, puedo ir para atrás este Winde los grandes la 4 la ganó Faiyá la 6 Herrera la 10 Fede García la radialera Herrera la libre la libre Córdoba Rubén la 8 y la 11 la cuesta la 9 roja la 5 Faiyá y la 3 colgado ¿sí? mientras tanto estoy pensando ¿cómo hago para sacar se escucha mal ¿no? se escucha dos veces así bueno entonces les cuento viernes pasado viernes 6 del 10 el picódromo en la clase uno la ganó un mes Alan con una clase 2 Córdoba con un 206 clase 3 Joaquín con un celta clase 4 Josievich Mayan con un 128 clase 5 ¿qué pasa? decímelo no se escucha bien bueno vamos a una cosa vamos a tirar la mierda por la vuelta no se puede no se puede no se puede cuando las cosas no ayudan no ayudan y Andrómeda no ayuda le hace gestos es culpa tuya porque siempre es culpa mía ¿eh? yo quiero un abogado aguántame un cachito un cachito en 15 minutos arrancamos mandale un audio mandale un audio a Lingo que se conecte y media que le vamos a mandar un nuevo un nuevo link hola a ver a ver a ver a ver ahora hola 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 ¿me escuchás bien vos? ¿sí? ¿me escuchás bien? bueno bárbaro entonces quedamos así bueno fenómeno problema superado este yo sabía que yo sabía y la culpa la culpa es mía según Andrómeda Andrómeda necesito un arquitecto necesito una electricita para la la Cadi necesito un traumatólogo pero que sepa sepa para mí porque quiero contarles que Andrómeda me empujó me hizo caer y me hizo golpear tres vértebras tengo jodidas le fui a decir a un amigo que tengo yo fiscal para que actúe de hecho y se me cagó de risa y así que estoy desamparado estoy desamparado bueno episodio de vuelta hoy vamos a tener a Nico Viturro le mandaste el mensaje y se va bueno no importa vamos a tener a Nico Viturro que ostenta el récord nacional con 532 si no me equivoco que lo obtuvo en los 201 metros del del autódromo Oscar y Juan Galvez les cuento que el Galvez hay fecha el jueves el jueves el jueves víspera de feriado pero para anotarse la aplicación se habilita mañana martes a las 20 horas o sea que todavía no se pueden inscribir huilde los motores grandes le agradezco a Fabián Acosta que nos mandó el los ganadores como siempre clase 4 la ganó Fahiliá la 6 Herrera la 10 Fede García la radialera Herrera la libre Córdoba Rubén la 8 y la 11 la cuesta la 9 rojas la 5 Fahiliá y la 3 Holgado bien les digo los ganadores del picódromo drag racing de Esteban Echeverría el viernes la 1 la ganó Martínez Alan con el Duna la 2 Córdoba Lautaro con el 206 la 3 Sedén Joaquín con el Celta la 4 Kosivich Bryan con el 128 la 5 De Vita Adrián con un 147 Prostock Chamorro Matías con el gol Superstock García José con el 1 Superstock perdón Vamos al domingo 8 domingo 8 ayer la clase 1 la ganó Tarmielo Andrés con un 147 la 2 Copa Martín con un Ranger clase 3 Ayala Lucas con el Bora clase 4 Martínez Diego clase 5 Turenne Agustín Di Bastiani Claudio en la 6 la 7 Rodríguez Alexis con el 147 clase 8 Megino Miguel con el 1 y la 9 Vicente Federico esto fue el 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 Fistur el Fistur se riva ahora estos fueron los ganadores de esta semana del Picódromo Track Racing de Esteban Echeverría El próximo viernes, a partir de las 17 horas, el orden es 4, 5, 7, 6, 1, 2 y 3. Y el próximo domingo 15, a las 17 horas, 17 horas, me mató, bueno, fíjense en la aplicación, porque me parece que lo anoté mal. No, no, puede ser, va. El orden es 7, 8, 1, 2, 9, 3, 4, 5 y 6. Como estamos en la época del cambio de horarios por el verano, que el calor, que esto, que el otro, me entró la duda, pero bueno. Con mirar en la aplicación, se soluciona la cosa. El domingo 8, o sea, ayer, hubo picadas en San Pedro. La CTD 4L la ganó Ramón Joel con un 147. La clase 10, Bastón Andrés con un 1. La 3, Zambrano Brian con el Bento. Clase 4, Capel José con el gol. Clase 5, Jaime Enrique con el Duna. Clase 6, Navarro Ricardo con el 147. Clase 7, Clase 7, Zambrano Brian con el 147. Clase 8, Iglesias Francisco con el 128. Clase 9, Iglesias Cristian con el Duna. Hijo y Padre. La Libre la ganó Benedetto con un Falcon. Y la Libre Calle Sidward, Fernando con un 1. La próxima fecha. No la tengo ahora acá. La verdad la tenía, pero no la tengo acá, no la copié. Así que, bueno, estamos ahí. No tenemos más novedades. Ah, sí. El Galvez, el Galvez falta a partir de las 20 horas. Por pista 1, vuelve la clase 10 para empezar. Vuelve la clase 10. El orden va a ser por pista 1, 8, 6, Libre, 9, 10, 7. Por pista 2, el orden es 4, 2, 5, 3, 1. Listo. Con esto ya estamos, ya estamos hechos. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Y ahora a esperar que se conecte el amigo Nico Viturro. ¿Me das el celular, por favor? Vamos a molestarlo un poquito. Y de paso con... Ah, de paso les cuento que... Ya estaríamos, Nico. Les cuento que el 14 hay fecha en Trelew. La recta Marivalle de Trelew. Bueno, autos... De todo. Las motos... Estoy más goleado que... Me olvidé de cambiar el coso. Si sigo haciendo boludeces así, sacrifiquenme. Por favor, les pido. Por favor, les pido. Así nomás. No me dejen pasar tanta vergüenza. Se ríe mi nieta. Bueno... Él ya sabe que no me... Vos no me vas a sacrificar. ¿Quién es el abuelo más lindo? Ah... El otro día estaba con el otro abuelo y... Bueno... No sé qué pasó con este chico. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, ya está. Entonces... Ah... Hay una posibilidad... Todavía no está nada en claro. Pero hay una posibilidad de que haya una fecha más adelante de 402 metros en pista 3 y pista 4. Eso es más adelante. No... No empiecen a joder porque... Ah... Y de paso... De paso les quiero contar algo. Que me pasó. Yo publiqué una foto de la... De la Sabelo de... De Javier Di Maio. Porque le venía siguiendo el rastro y le venía siguiendo y quería que Carrerita me... A ver... No, no... Perdón, estoy llegando... Oiga... Sí... Eh... Ya... Dale, tranqui, no hay drama. Ahí está el invitado... Está llegando a la casa. Así que no se va a bañar. Bueno, nada. Les cuento. Publiqué una foto de la reina. La Sabelo que armó Viturro, que era de Javier Di Maio. Que quede claro esto. Porque todos dicen la Sabelo de Viturro. Momentito. Momentito. La Sabelo es de Javier Di Maio. El que la armó es Néstor Viturro. Los dos formaron un equipo excepcional. Los dos lograron muchas cosas juntos. En el exterior. Acá. Pero... Es un equipo. Es un equipo. Porque... En el grupo... La foto esa tuvo 257.000 visitas. Y hubo no sé cuántos miles de comentarios. Y hubo no sé cuántos miles de comentarios. Ahora... La cantidad... De pelotudeces que vi... Que escribían... Gente que no sabe ni andar en bicicleta. Gente que no sabe cambiar una rueda. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y hablan porque... Facebook es gratis. Facebook tendría que... Tomarte un examen para... Para tomarte. Las faltas de ortografía... Olvídate. Pero aparte hablan como si supiera... Como si fuera... A ver... Yo no inventé nada. Ni soy el dueño de la verdad. Ni nada. Pero a mí me daba vergüenza. Yo en un momento... Puse... Tema terminado. Porque por el club... En algún momento... Era moderador del foro. Y por... Por el viejo... Vicio del foro. Dije tema terminado. Es como que estaban... Este... Desvirtuando. Siguieron, loco. Se cagan en todo. Entonces uno dice... ¿Para qué? ¿Para qué uno hace... Todo lo que hace... Se toma el trabajo... Si ellos son... Cada uno individualmente... Ojo... No fueron todos. No fueron todos. Hubo gente que... Que escribió muy bien. Y qué sé yo. Me refiero a los estúpidos. A eso me refiero. Y como yo ya tengo 68 años... Y no me cabe más nada. Ya me entró todo. Todo, ¿eh? Todos los gobiernos. Todo. No me cabe más nada... Que un estúpido... Que no tiene el secundario hecho... Que escribe... Ahí con... Con... Con H. ¿Sí? Ya no me cabe... Ya no me cabe... Y no me cabe... Que me usen el espacio... Que es mío. Que yo... Que yo... Que generé... Para... 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 Para que ustedes... Se explayen... Y... Y hagan las cosas... Este... Amenas. Es más... En... Hay unas reglas... Que son las reglas que tenía en el club. Nadie vende nada. Para eso están los sponsors. Porque esto es para respetar a los sponsors. ¿Qué pasa? Viene Pirulito y vende cuatro llantas. Y yo lo dejo. Y viene Menganito y hace... Vende el volante. Y yo lo dejo. Y los sponsors me van a decir... Escuchame, loco. Yo no te pago... Y este... Lo está haciendo gratis. ¿Entendés? A eso me refiero. No permito que publiquen nada... Porque si no, les faltaría el respeto... A los sponsors. Si les permito... Si les permito... Publicar cosas solidarias. Por supuesto. ¿Un auto que se robaron? Por supuesto que sí. Ya lo vemos a... A Nico. Ya lo vemos, por suerte. ¿Cómo me hiciste estirar, Nico? Acá estamos, Nico. A ver... Vamos a ver, ¿eh? A ver, verá, Nico. Esperá, espera, espera. Ahí estás, Nico. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bueno. Perdón, no, no perdón la audiencia, pero... Estaba laburando y cuando miré el celular, chau... Ya había pasado la hora. Sí, no, no importa, no importa. Les dije eso a la gente que está viendo el programa que seguramente va a sentar sin maniato. Pero bueno. Ah, sin maniato. Eso ya sería... Es un lujo eso. Sin dormir, Ando. Qué diferente. ¿Sin dormir estás? No, no, pero vengo, viste, tan a fondo que venimos entre hoy y entre todo, viste. Se complica un poquito. Claro, claro. Sé que tengo varias preguntas. Primero, felicitarte por el récord nacional. Que lo lograste, que es un auto que armaste íntegramente vos. Felicitarte por eso. Bueno, muchísimas gracias, Andoro. Muchísimas gracias. Sí. Como siempre digo, o sea, si bien la cara soy yo hoy, pero atrás de esto tengo mis hermanos, tengo Juanqui, tengo todos los chicos del taller que me apoyan siempre. Pero bueno, sí, un poco soy el partícipe... Son la cabeza, son la cabeza del taller. ¿Te guste o no te guste? Sí, sí, todo, todo. Todo, Leo también aporta mucho. Yo también, todos siempre hacemos un poco de todo. Por ahí, sí, soy que estaba hace más años y bueno, un poco más de experiencia, porque no. Me subo, toco, pruebo, pero somos todos, todos partidos. Así que en parte de ellos también, muchísimas gracias. Nico, la pregunta del millón es... El negro Guillín, ¿en qué está el auto de él? Lindo. Lindo. No, y vamos a ver si empezamos. Lo que pasa es que ya verá, recién llego, estoy metiéndole a fondo, tengo muchísimos laburos atrasados. La verdad que no sé decir que no, ese es mi gran problema. Y la verdad que me empieza a complicar. El tiempo no alcanza. No alcanza el tiempo, son muchas cosas que el 90% pasan por nosotros, o sea, no delegamos nada. Entonces, se empieza a complicar, viste, el tema del tiempo es. Sí, sí, totalmente. Bueno, ya es hora, ya es hora que se ponga a tiro el negro. El negro, sí, yo me imaginé, viste, yo dije... A ver, le puede haber agarrado un bajón de guitar, que puede pasar. Sí, claro. Viste, este, y bueno, no, no, entonces... Para mí ya está un poco viejo. Se le enfrió el pecho, vos decís, ¿no? Claro, no, bueno, pero fechas como la del otro día me parece que, viste, le meten un poquito el dedito. Vos, ¿qué opinás? Sí, totalmente, totalmente, se debe haber vuelto loco. Sí, capaz que viste algo por allá de sangre le quedó y capaz que es... Sí, totalmente, totalmente. Convengamos que hablamos así porque es un muy buen tipo y que se la van a ir tan bien. Que se lo puede joder. Y si no se la van a ir, va a tener dos problemas. Sí, acá dice, buenas noches, Nono, buenas noches, Gualte de Izquierda, Martín de Acosta, hola, Nono, cómo estás, Genio, Aguatenico. Gracias. Bueno, acá dice, algunos comentaron, boludeces, hablábamos de... Omar Gendra se enojó, no, no, no. Hablaba, yo publiqué ahora, publiqué el... Que vos la compartiste, la foto de tu auto. Sí. Y el otro día publiqué la Sabero. Porque la pusieron en pista y hizo un numerito, o sea, estuvo bien. ¿La Sabero? ¿La de Javi? Sí, la de Javi. Sí. La cantidad de boludeces que hablaron es impresionante. Entonces yo le digo, ¿para qué, boludo? ¿Para qué te perdés tiempo en escribir las estupideces que escribís? Si no sabés, no opinés, no, viste, no sé. O sea, ojo, yo tampoco sé, pero yo cuando no sé me cayó la boca. No sé qué escribieron, no sé si bueno o malo, la verdad que no estoy a tiro con eso. No, no, claro, no, 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 pero viste, y salí, entonces por eso me dijo, se enojó el Nono, porque haciendo tiempo empecé a hablar de eso, viste. Ah, bueno. Pero no, 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 lo que quería, lo que quería era hablar... Con vos por tu éxito, porque insisto en lo que te dije hace dos años, tres años atrás. Ganaste en Brasil, en Belo Parque, con el auto armado por vos, piloto en Negro Vigil. Ahora sos récord nacional acá. ¿Qué más querés? Todo, siempre, un poco más. O sea, realmente no... O sea, para que no se malentienda, nos encanta tener récord, nos encanta, pero lo que más nos gusta es poder seguir desarrollando y poder ver que lo que haces siempre mejora. Entonces eso es lo que más nos gusta a nosotros. Eso es lo que realmente, esa es la esencia. ¿Hasta dónde se llega? Y claro, cero va a ser el límite, pero vamos a ver cuánto más nos podemos acercar, ¿no? Sí, totalmente, pero te entiendo, este, porque, porque, y darle ese esfuerzo pero con alegría, no... Sí, claro, no... No, no, esto, a ver, entendemos que los fierros son recontra ingratos a veces, pero bueno, viste, si bajás los brazos, chau, te gana, no hay manera. Y nosotros, la verdad, que eso fue una gran enseñanza de mi viejo, nunca, nunca él se quedó, o sea, ha habido autos que lo han hecho renegar, pero que decía, no sé, no sé, tengo que volver a nacer para saber cuál es el problema. Y que lo diga él, era una cosa... Vos sabés que... Nosotros nos quedó, o sea, que no podemos bajar los brazos por una rotura, por algo que no le encontramos la vuelta, no podemos bajar los brazos. Y después, bueno, una vez que le encontraste la vuelta, viste, los resultados empiezan a dar. Pero la mejor escuela la tuviste ahí vos, sentado en la mesa, en la cena. Este, el diálogo con tu viejo. El otro día le hice una nota a Cogliandro. Sí. Y hablábamos de tu viejo. Y hablaba de que era él y tu viejo dos hincha pelota. Desde que estaban... Estaban ahí, y este tornillito nos va acá, esto va así, esto va así. Fue una nota bárbara, si querés verla, fijate en YouTube. Sí, sí, escuché, escuché un poco, después, la verdad, me puse a laburar en otra cosa, y viste, cuando dejás el celular escuchando, y encima de mí, que es mi taller, que es un... Va, en mi taller, en el taller de mi viejo, que es, viste, acá viene uno, te pregunta uno arriba... Esperó Cachito, que estamos con un cachito de eco. Y ahí se colgó. A ver... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí te escucho. Hola, hola. Ahora ahí te escucho. Ahí te escucho. No, te decía que no la... Se ve que no la terminé de escuchar. Sí. Ah, bueno. No la terminé de escuchar, pero bueno, sí. Un poco. La verdad, una nota increíble. Mi viejo era un tipo muy reservado para contar de alegre. Pero bueno, la verdad que fue lindo escucharlo y escuchar cosas también de otra persona, ¿no? Sí. Acá dice Más y Gastón Pupato Jalif. Nico, saludo desde Mendoza, el número uno. Pancho Mefe, los logros se hacen laburando. Bueno, muchas gracias, Pancho, muchas gracias. Que también me dio una mano bastante grande. Con toda un montón de locura que se voy. Así que muchas gracias, Pancho. Qué lindo, qué lindo es cuando uno tiene colegas para... Yo te entiendo. Vos eras pibes y ellos ya estaban. Y vos ya estás a la par de ellos. Y vos ya estás a la par de ellos. Y ellos te reciben como un par. Eso está bueno. Bueno, acá Pancho Mefe se lo está demostrando, se lo está demostrando, Pancho. Sí, sí, la verdad que sí, eso es una cosa hermosa que me pasa, ¿no? Cada vez que, la verdad que, ya te digo, como mi viejo era un tipo muy reservado y generalmente él salía a hablar con un viejo, con un matricero, con un viejo, a ver tantas cosas que... Pero no conocía a nadie, a casi ninguno de todos los que conocía a mi viejo. Entonces, se escucha ahí. Se escucha... Vos no tenés auriculares, ¿no? No. ¿Para ponerte...? Si vos vienes el celular que tengo... Por eso. Es por eso. Es por eso. Bueno, no importa, que salga lo que salga. La idea era felicitarte y charlar un rato. No sé si será la señal. Yo a vos te escucho bien. Sí. Sí. Y por ahí la señal, qué sé yo, ¿viste? Estas cosas de internet. Sí. No sé. Sí. Vos te debes pasar con la computadora. ¿Viste? Esas cosas que la computadora te... Te dice, este pistón anda mal y vos lo mirás y el pistón anda bien. ¿Viste? Qué sé yo. No sé. Pero no debe ser así. Ojalá fuera tan fácil. No, no es así. Pero bueno, no importa. Sí. Hay más... Hay más... Sí. Sí, sí, sí. No sé qué te estaba contando. Bueno, que gracias a... Lo lindo de todo esto es que yo cada vez me cruzo con gente que mi viejo conocía. Siempre me hablan bien de él. Siempre. No hay una persona que me haya dicho, tu viejo me cagó, tu viejo... O no me abra la puerta. Todo lo contrario. Cuando yo entro nunca digo quién soy o hijo de quién. Entonces siempre, che, mirá, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y a medida que vamos hablando y me conocen y me dicen, boludo, me hubiese dicho que era el hijo de Néstor, que yo a tu viejo, no, tu viejo y yo no sabés, hicimos y la... Y viste, después me voy a enterar. Qué lindo. Pero es hermoso, viste, cuando después te empiezan a contar cosas. No, tu viejo hizo esto en el año, no sé cuánto, me vino a hinchar las pelotas para que le haga. Es hermoso. Vos sabés que tu mamá, tu mamá me escribió por el Facebook. Porque yo suelo poner votos de aviones. Y me contó que tu abuelo, tu abuelo, el papá de Néstor, arreglaba aviones ahí en la base de Quilmes. Claro, exactamente. Era uno de los que armaba los motores de estrella. Mirá. En esa época. Viste cómo es la historia. No, ese otro loco, otro loco, peor que mi viejo, me parece que era ese. Ese tenía, como decimos nosotros, tenía una leva. Eso. Mi abuelo también fue jefe de taller de cuando era Kaiser. Kaiser, sí, él también fue bastante grosso en todo lo que era automovilista. Ica, industrias, Kaiser Argentina. Exactamente. Hacían en la estanciera y hacían en Carabela. Claro, yo la verdad que mucho no conozco de toda la historia esa, pero... No sabés qué feo. Pero sí, sí. Qué feo que era el Carabela, por Dios. Sí, acá dice Omar Gendra, increíble lo que fueron logrando los autos stock. Hace unos años era impensado. Y sí, y hace unos años era impensado y hace unos años yo me acuerdo que iba al autódromo y estábamos esperando una noche fresca para que alguien baje el tiempo. Pero viste esas cosas que hoy en día lo podés hacer con 40 grados de calor. Sí, sí, y es como todo, aprendizaje, viste. Tal vez hoy cambiaron las cosas, tal vez el día hace un par de años o no hace tanto tampoco, un caballo que te dé por tener un poquito más de oxígeno o de menos temperatura era beneficioso. Hoy capaz que la temperatura te ayuda, los caballos ya están logrados y por ahí la temperatura te ayuda a poder transmitir esa potencia, digamos. Entonces, por eso va cambiando mucho, viste. A ver, yo también, igual yo te escucho hablar y yo digo, puta, mirá lo que me está diciendo, la temperatura, pero encima vos estás metido en todo, o sea, todo eso que estás haciendo arriba lo tenés que tener pensado para transmitirlo abajo. Es artesanal lo tenés que hacer, es increíble, y acá dice Pancho Mefe, se viene la rifa para el celular. Es una risa, pero no sabés lo que es, pobrecito, estás muerto. Qué bueno, ya está, qué bueno, ¿sabés qué? Soy, en los detalles, en los detalles de eso no soy feliz. No, pero no sabés cuál es el problema. Ahora, si vos me decís una turbina. Claro, claro. Es medio raro, porque yo no salgo del taller. Claro, y estás cerca del taller vos, ¿no? ¿Tu casa? Sí, sí, estoy a 10 cuadras. 10 cuadras. Sí. Sí, este... Y menos mal, si no me matan, imagínate. Y no, si me imagino, pepe, mirá, lo hablo con todos, a todos les pasa lo mismo. Todos se quedan en el taller y cuando se dan cuenta, o si no lo llama la mujer, siguen, siguen de largo, viste. La vez pasada hablaba con Gaby Dreosi, que él vive solo. Dice, me había acomodado un poco la vida que me había puesto en pareja. Y ahora me separé. Y volví y vivo solo. Entonces, cuando miro la hora, por ahí son las 3 de la mañana y estoy trabajando. Claro, sí, sí. Sí, sí, entiendes. Es una... De 3 de la mañana a 10 de la mañana, ponele. Y ahí empiezo de vuelta, viste. Pero... Bueno, es así. Está bueno. Y lo bueno es que te reconozcan como te reconoce la gente, Nico. Eso es maravilloso. Yo pienso que... Sí, la verdad que es justo hoy y hablábamos eso con un... Decime, decime. ¿Con quién? No, ¿con quién? Decime, decime vos. Hoy hablábamos con... Recién hablábamos con un chico amigo. Que bueno, lo hicimos amigo como todos, como la mayoría de mis amigos, por los fierros. Y me decía justamente eso. Que cuando entrás a la pista, vos no sabés lo que es. La gente explota. Yo la verdad que no me doy cuenta. Porque bueno, estoy en mi mundo con el casco puesto. No, viste. Intento de... De generar la tirada en la cabeza. Así igual a veces me sale mal. Pero bueno. Pero me decía eso. Vos no te das cuenta de lo que la gente... Te aplaude, te festeja. Así que bueno. Nada, después lo veo en los videos, claro. Pero una cosa es verlo en los videos y otra cosa es sentirlo ahí, ¿no? Sí, pero te digo que por ahí te apichona y hace macana, ¿eh? Me acuerdo mucho de lo de tu papá. Que la nota que le hicimos el día que fuimos ahí hasta ayer. Sí. Y que le pregunté si no le gustaría correr. Y me dijo... Dice, porque los pilotos se mandan cada cagada. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno. Bueno. Me estaría cagando a pedo, pero bueno. Sí. Sí. O al negro. Al negro villín. Porque dice... Al negro le quiero hacer un... Decía... Le quiero hacer un tracción trasera y el negro no quiere. Decía... Sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo ambiente, qué lindo, qué lindo grupo se armó en el taller. Sí, la verdad que siempre, siempre tuvimos... A ver, es como todo, ¿no? Todos quieren andar un poco más rápido que el otro. Termina y siempre fue así y va a ser así en todos lados, calculo que es así. Pero bueno. Dentro de todo, siempre todos estamos predispuestos a ayudarnos y... Y está bueno, ¿no? Esto... Seguro. Lo lindo que tiene esto. Me acuerdo que de un preparador, no me acuerdo quién era, que me decía... Yo le preparo el auto a mi amigo también. Dice, pero voy a dejar de prepararle porque algún día vamos a estar los dos a la par y él va a querer ganarme. ¿Entendés? Pero dice, y yo no lo voy a dejar ganarme porque... Pero con buena leche lo decía, ¿eh? Yo no me voy a autoboycotear a mí mismo, ¿viste? Preparándole el auto a él mejor que el mío. Este... No, acá es al revés. Acá cada vez que nos juntamos y nos toca tirar, o ya sabemos que podría llegarnos a tirar, el que corta lo echo a la mierda. O sea, me tenés que ganar bien. No. Si vamos a correr, yo me voy a dar cuenta si corto. No, no, no. Acá hay que ganar mejor. Y el otro no se tiene por qué enojar. Chau. Claro. No, aparte... Aparte, la cagüeta, la computadora te dice... Sí, hoy te dice todo. Hoy te dice todo. Gracias, amigo, el auto. Sí. Sí. ¿Tenés buena relación con Piedrosi? Sí, Fer. Un capo, Fer. ¿Viste el desastre que hace cuando agarra un auto a él? Sí. ¿Y viste que está corriendo ahora la Copa Bora? Sí, sí, también lo vi. Hoy creo que sí, creo que vi algo que publicó. No sé cómo salió, pero vi que publicó que había corrido o algo de eso. Salió tercero, la cuarta vez mejor. No me cabe duda, es un buen piloto y aparte, como decía mi viejo, ¿viste? Tiene esa ventaja de ser mecánico y de entender, de fierro. Claro, 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 claro. A ver, una de las ventajas que tenía el flaco Traverso era que entendía de mecánica. Él no era mecánico, pero él le entendía de mecánica, entonces sabía lo que le pasaba al auto. Entonces lo sabía cuidar o lo rompía, lo rompía, pero tenía que llegar y lo rompía. Y ahí venía la pelea con él, con el preparador, ¿viste? Son todo lo que pudo. Che, Nico, ¿tus hermanos bien? Sí, sí, por suerte todo bien ahí, todo laburando como siempre, así que mejor no lo puede ir. ¿Cuántos son en el taller? Somos cuatro conmigo, mis dos hermanos y Juanqui, que es prácticamente un hermano más. Un hermano más, sí, que está siempre con ustedes, sí, sí, sí. Y, ¿qué te iba a decir? ¿Y tu hermano está con el emprendimiento ese del aceite? Sí, Johnny, le va buscando la vuelta, ¿viste? Como todo. A ver si puede picotear algo. Sí, está bien, está bien. Decime. ¿Vos con qué goma estás corriendo? Black. Están imposibles las otras, ¿no? Y mirá, es muy caro, pero creo que Black, el compuesto que tiene Black, no hay con qué darle. O sea, han tenido altos y bajos, ¿no? Sí, sí. No sé si será por materia prima, por lo que fuera, ¿no? No sé cuál será. O creo que en un momento tuvieron que cambiar el compuesto por una cuestión de que había problemas con... Ah, ¿viste? Con... ¿La importación? No, más que nada me parece que era por un tema de salud, algo así, ¿viste? Cuando se empiezan a meterla. Había que descartar un material o algo así, me había enterado. Pero realmente se ve que hoy le encontraron la vuelta de nuevo y anda muy bien. Compuesto, yo creo que no hay uno mejor, por lo menos para las pistas que tenemos nosotros. Yo tuve la suerte de probar un montón, o sea, como siempre hablamos, ¿no? Hablaba con el negro yo, de Black, y me decía que... Yo le dije que yo probaba de todo. A ver, si hay una que sea mejor, chao, yo voy por esa. O sea, lamentablemente yo me rompo el alma para poder bajar un número. Y si hay una posibilidad de otro neumático que ande mejor, no lo voy a dudar. Pero bueno, la verdad que anda muy bien. Hoy estamos con eso y estamos haciendo récord y bueno, nada. Sí, sí, sí. Hoy elijo Black. Está muy bien, está muy bien. No, no, me pareció. Pero, aparte, digo, una cuestión de costos. No sé cuánto está el juego de Black. No, igual vale, Kade. Mejor no digamos, porque si no mi señora no me deja salir mal, Kade. Vamos con otro tema, porque... El Día de la Madre se autorregala a ella, imagínate. Claro, claro. Y yo aparezco con un 4 de la nueva, chao, me van a matar a la amiga. No, vos tenés que decir que te la regalaron. Bueno, va pesada. Es así, es así, es así. Sí, qué lindo, ¿no? ¿Tu hijo bien? Sí, todo bien, los dos nenes. Cada vez más grandes, cada vez más vivos. Así que ya se me complica para viajar y todo, viste. Ya no le puede... ¿Qué edad tienen, qué edad tienen los dos? Tiene dos y Noa cinco. Claro. A Noa no se le escapa una. No, a ninguno. El chiquito, mirá que es un vivo. Ese es terrible. Ese va a ser terrible. Mirá que lindo. Son re fanáticos. Lo llevó mi señor a este fin de que pasó, ¿no? Al Galvez y... Bueno, el anterior, ¿no? Y me decía que cuando perdí lloraba. Como que le habían pegado, parecía. El chiquito. Qué bárbaro. Se ve que ese ya se va a tener bravo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí. Che, Nico, ¿me podés bancar... Un ratito. Sí. Cinco minutos. Podré cargar el celular tranqui. Pongo una tanda, cumplo con los esposos y seguimos. Un ratito más. Charla. Ahí está, muy bien. Sí, sí, mi señor. Un ratito más y después no te molesto más. ¿Eh? Te dejo una pregunta pendiente. ¿A qué le tenés miedo? No me contestes. A la vuelta. Aguantame, cacho. Bueno, vamos a ir a la tanda. Chicos, me esperan un cachito. Aguantame, es palabra mayor. Escuchá, 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 escuchá. Actores Andreucci Competición, Avenida San Martín, 4329 Tablada, teléfono 46521456, WhatsApp 11-5665-0748. La actividad que genera buenas ganancias es la mecánica. No pierdas tiempo. Iván Morón, Instituto de Formación Automotriz Morón, cursos y carreras, electricidad automotor, preparación cuarto de milla, mecánica general, inyecciones programadas, inyecciones electrónicas, audio carros. Iván Morón, avenida Hipólito de Goyen, 741 Morón, teléfono 6072-7231, WhatsApp 11-63-7057-99. Iván Morón, deja tu futuro en nuestras manos. Todo lo que necesites de diseño, diseña el paso que nos resuelve. 11-566-13331. Productos TV. Tienen que estar en mi centro de taller, crema las manos y aerosol tipo WD-40. Pedir y cita al 11-26-88-38-29. Productos TV, inmantables en su taller. ¿Los mejores equipos confían sus proyectos? Rectificador Alem. Nueva dirección. Ejército de los Andes 2046 caseros. A la vuelta de donde estaba. Teléfono 5-648-9420. Una empresa joven, pero con experiencia. Rectificadora y levas, lema, copiar en tu proyecto. Dejá de renegar con el embrague. Embrague Guzmán, multidiscos. Avenida Juan Manuel de Rosas 381, ex Vergara Morón. A tres cuadras de Plaza Oeste. Búscanos en Facebook, como Embrague Guzmán. Para el celular, 15-22-69-0247. Desarrollos especiales para todas las categorías. Inclusive el cuarto de milla. Más de un auto de punta tiene embragues Guzmán. Bájate la aplicación de los autódromos. Picadas app. Picadas app. Búscala en el Play Store y vas a estar informado en tiempo real de la actividad. Picadas app. Picadas app. Picadas app. Picadas app. Picadas app. Picadas app. Siempre apoyando al cuarto de milla. Distribuidora de pozos en la regla. Del campo a su mesa. También, productos congelados. Avenida Villegas, 1163 San Justo. 44847390. 44847390. La regla. Sinónimo de calidad. H2OIL. El lupicentro del norte. Intendente Grand. Esquina Leandro N. Alén. Trece años en la misma esquina en Osamara. WhatsApp. 11-6219-0743. Lujaros a Facebook como H2OIL. Gustavo Demate. Recarica General. Control de fluidos. Embragues. Distribuciones. Potenciación. Manuel Ricardo. Treces. 1435 Capital. Tu auto. Lo 10. Peniturno. Al 11. 3. 08. 62. 4. Naik. Lava Autos. En Morón. Avenida Irigoyer. Y Vicente López. Lavadeos. Port Nail. La pichona se va de ahí. JP. Engranajes. Todo lo que necesite de granajes, JP lo tiene. Tuyuti. Tuyuti. 1093. La luz. Eva Perón. 3293. Turismo. Teléfonos. 11-3727-3614. Otro. 11-6295-7017. Y el último. 11-2893-4828. Buscarnos en Instagram como engranajes.jp. Bueno, acá estamos de vuelta y vamos a seguir charlando con Nico. Ahí está, Nico, gracias. Te agradezco muchísimo. Acá me podés decir que de Tierra del Fuego te mandan saludos. Dicen que vayas a pagar lo que debés. Que no sé qué fue que dijo. Esperá. Esperá. Gusti Silva te mandó saludos. Te mandó... ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Eh? ¿Quién dice? Pasta de campeón. Pasta de campeón. La tirada... ¿Qué dice? Tirada contra Caterpillar. Ah. ¿Qué dice? Iba para bajar su récord. La tarada... La tarada. La tirada contra Caterpillar era para bajar su récord. Bueno, es un quilombo. Tengo que mirar una computadora, la otra. Los años. ¿Sabés comprender vos? ¿Eh, Nico? Matías Lima. Matías Lima. De Santa Cruz. Te manda saludos. Matías Lima de Santa Cruz. ¿Debe ser algún cliente que te compra algún elemento, algo? Ah, esperá, esperá. Esperá. Ahora sí. Ahora sí, comenté. Ah, ahora sí. Puede ser, puede ser que sea algún cliente. Lo que pasa es que yo soy medio, con los nombres, un desastre. Sí, yo también. Yo también. Hay gente que, gente que conozco de la cara, la puedo ver hoy y lo puedo ver dentro de 15 años y me voy a acordar de la cara. Pero de nombre ni en pedo. Exactamente. Me pasa algo. Y en el autódromo, vaya donde vaya, tengo gente conocida que la saludo. Hola, hola. No sé quiénes son. Pero no es de agrandado, es que no registro los nombres, no sé qué me pasa. Es un problema, es una tara que uno tiene. Por ahí tiene inteligencia para otra cosa, pero no para eso. Y bueno. Hay que aprovecharla para lo que uno la tiene. Si, Nico, quedamos en qué, a qué le tenías miedo. La verdad que, no sé, hasta que le tengas miedo, no sé todavía. Pero creo que el miedo viene más atado a lo que es no estar con los seres queridos, ¿no? Creo que ese miedo lo tenemos todos. Después, realmente, miedo... No, no le tengo miedo a algo en especial. No, no, no. A no meter la... A no meter la cuarta, podría decir ahora. Sí. ¿Tenés un hobby? No te queda tiempo. Sí, es mi hobby, es mi auto. Es tu auto. Guijín dice a mí. ¿Qué dice Guijín? Sí, dice a mí. A mí, dijo Guijín. ¡Ah! Le tené miedo. Le tené miedo a él. No, 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 no. Sí, sí, dijo a mí. Ese es el hobby. Ese es mi hobby. No es mi miedo, es decirle. Sí, qué grande. No, es lindo, es lindo ver que... Vean cómo se prendió el negro a la charla esta. Y que la gente se va aprendiendo de a poco. Este programa queda grabado ahora, queda grabado ahí en el Gordo de Nasta, Cuarto de Milla, en el grupo de Facebook. Pero yo mañana lo subo al canal de YouTube y ahí es donde tiene un montón de vistas más, porque aparte queda grabado ahí. Sí, 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 queda grabado ahí. ¿Eh? No, que después va entrando la gente a verlo y, bueno, va subiendo las visitas, ¿no? Dice Guijín que tiene miedo a que rompa los autos. Sí, sí, genial. No, miedo porque se lastimen. Los autos no pasa nada, son fierros. Claro. Nos amarga un poquito. Nos vamos a hacerlo fuerte. Nos amarga, pero lo que más nos da miedo es que se lastime. Loco, ¿viste? Mirá, esta pregunta es jodida. Esta pregunta es jodida. Si querés la contestás, si no querés, no la contestás. Decime. ¿Lloraste cuando hiciste el récord? ¿Este día? No, realmente no. No, llorar no. No. Es que es medio raro que me vean llorando a mí. No lloro fácil. No tenés sentimientos. No, sí, 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 pero la verdad que por ahí que cosas que me emocionen o que se me cae el culo es ver a mis hijos crecer, ver que un acto de mente me hace llorar. Pero esto es como que uno, a ver, no quiero sonar agrandado, pero es como que uno ya lo percibe porque ya conoce mucho de fierro y ve que esto puede llegar a funcionar y se puede dar. En cambio, cosas que te sorprenden como un acto de mi hijo y ver y decir cómo este loco hace esto, qué orgullo, eso sí, se me caen las lágrimas. A mí, vos sabés que un día íbamos, no me acuerdo a dónde, íbamos con mis tres hijos, ellos cada uno en su auto y yo con la pichona. Yo ando con la pichona para todos lados, ¿viste? La pichona de Amaro. Y yo decía, mirá vos, pensá que son mis hijos y cada uno tiene su auto y van ahí adelante, vamos todos en caravana. Y mirá vos cómo es la historia, ¿viste? Qué lindo. O sea, por otro lado, qué feo, porque crecieron y yo me envejecí, pero... Y no vas a encontrar a nadie que no le haya pasado eso. Sí, sí, totalmente, pero qué lindo, sinceramente es muy lindo. Che, Nico, ¿te joden los haters? A la mierda. Primero decime qué es eso, cómo se come y después te digo si me jodan. Los que hablan boludeces en el Facebook o en las redes sociales. Ay, qué sé yo, lo que pasa es que hoy en día cada uno tiene un mambo diferente, entonces creo que perder tiempo en... A ver, hay gente a la que me tomo hasta el trabajo de explicarle, porque hay gente que tiene perspectivas diferentes o no conocen o no saben, pero... Es parte del juego, si no te gusta no entres y listo, no me molesta realmente. Claro, claro, claro. Por lo menos mi punto de vista, ¿no? Cada uno después verá o decidirá qué le parece, pero... No, no me molesta, realmente no me... Te entiendo. No me pongo a la altura de que me haga mal eso. Esta pregunta que te voy a hacer, ya te la hice, creo, pero no me acuerdo, así que te la voy a hacer de vuelta. ¿Te animarías a tomar un V8 o un V6, un Chevrolet, un Falcon, una cosa así para correr en esa categoría? Sí, claro, sí, animarme me animo. El tema es que el tiempo me está matando hoy a mí. No, no, claro. A ver, en un universo paralelo estaríamos joya con los seis cilindros. Pero bueno, no tengo tiempo, realmente no estoy con el tiempo y creo que hoy ponerme a desarrollar algo de eso seguramente me va a llevar un montón de tiempo, años, y vaya a saber si lo logro en algún momento, ¿no? De estar a la altura de los grosos. Entonces, es como que lo primordial que es el tiempo no lo estoy teniendo. Nico, ¿cuántos récords tenés en el taller? La verdad que siempre digo lo mismo, me voy a poner a ver, por lo menos el último auto, el último que armé, a ver, ¿cuántos récords tienes? Pero nunca tengo el tiempo, la verdad, es increíble. No tengo el tiempo como para decir, bueno, a ver, sí, bueno, este, esta fecha, listo. A ver, de esta fecha para la otra. ¿Qué logré? ¿Qué pudo hacer? ¿Bajó algo o no bajó? Esas estadísticas te podrían servir muchísimo, ¿eh? Y sería hermoso, es más, siempre lo quiero enganchar a alguno, que viste, de eso, que no, vos hiciste en este lugar, hiciste tal tiempo en este lugar, hiciste tal otro, y no puedo enganchar a ninguno que me haga un listadito como para yo saber, porque realmente yo no le llevo tampoco el apunte, digamos, pero me gustaría así decir, por lo menos de un auto, a ver, ¿cuánto se logró con esto? ¿Cuántas veces se bajó el tiempo? Claro, 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 qué lindo, qué lindo. Sí. ¿Qué le recomendás a los chicos que recién empiezan? Y, que estudian, diría mi viejo, andá a estudiar, andá a estudiar, andá a estudiar, y, por lo menos, fíjense. No, aquí se llevó, esto, creo que lo dije un poco hace un ratito, esto es hermoso, pero recontra ingrato, así que, nada, creo que si se van a poner y si van a perder tiempo de la vida, que, como decía mi viejo, tiempo en la vida irrecuperable, chau, tiempo perdido si se van a poner no bajen los brazos porque es tiempo perdido, donde bajaste los brazos es tiempo perdido, chau claro, totalmente tenés que darle y chau, y darle, y va a salir va a salir sale, alguno tarda más, otro tarda menos, pero sale ¿qué edad tenés Nico? 34 ya sé, me pasó un tren por encima pero bueno, antes que lo digas vos no, 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 no tenés la edad de mi hijo menor, mirá, no, 34 tiene de mi hijo menor este ¿y vos sos el mayor? no, no sos el mayor vos no, no tengo una hermana, machón después viene yo, después vengo yo y vengo al más chico claro claro bueno yo honestamente tengo dos millones de cosas para preguntarte, pero no quiero joderte la vida estás cansado viniste de trabajar te querés pegar un baño, querés comer querés estar con tu señora con tus hijos Nico mil gracias por la nota mil siempre me das la nota la verdad podría ser un agrandado y no lo sos te lo agradezco en el alma no, por favor gracias a vos por siempre siempre invitarme espero que que la gente le haya gustado y nada vamos vamos a seguir por más esperemos que esta no sea la última y que sigamos festejando récords andás buscándome un turbo para el que le quiero poner a la Cadi yo te lo busco pero si lo ponés vos porque yo no, no, no no, ni me pego aparte con el precio que soy no la muevo más que quede ahí como que hago un macetero Nico millones de gracias te mando un abrazo enorme bueno igualmente y saludos a todos muchas gracias por la nota abrazo hasta luego chau chau bueno era Nico Bitturro que gentilmente nos cedió parte de su descanso y tiempo que le dedica su familia este para contarnos un poco su 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 sensación con el nuevo récord que hizo en el en el en el Galvez yo me quedo el gato que me llama me queda solo decirles que se cuide mucho que el mart el jueves hay fecha en el Galvez 201 metros que se está hablando de hacer como si fuera un máster un domingo o un sábado pista 3 y 4 402 metros pero todavía no hay nada seguro nada más saludarlos a todos agradecerles a todos los que estuvieron los que participaron y decirles que se cuiden mucho de los garcas que se cuiden mucho de los chorros que se cuiden mucho de los boludos que son peores que los garcas este y que los nos vemos la semana que viene esperemos que no me acuerdo quién es el que tengo invitado la semana que viene pero ya 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 va a ser ya algo va a salir les mando un abrazo eterno cuídense chau 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 Gracias.